Y esta es sin duda la imagen que resume lo que fue el primer superclásico Barça-Madrid en la pretemporada por Estados Unidos. Pau Víctor, el delantero de 22 años del FC Barcelona, terminó siendo la gran figura marcando un doblete para darle la victoria al equipo de Hansi Flick. Los goles dejan claro que Pau Víctor es un hombre de área que está listo para cazar cualquier balón y mandar a las redes. Y si se preguntan de dónde salió Pau Víctor, pues no es un canterano sino que viene del Girona con quien debutó en el 2020. En el 2023 fue cedido el Barcelona B y fue el máximo goleador con 20 goles. Estos números lo llevaron a ser convocado en el primer equipo del Barça y además ha sido fichado oficialmente este 24 de julio con un contrato que extiende hasta el 2029. Es decir, Pau Víctor ya pertenece al FC Barcelona. Bueno, al final súper orgulloso, creo que es un momento que recordaré toda mi vida y bueno, ahora a disfrutar con la familia, con los amigos y a responder a todos los mensajes que tengo muchos. Pau, veo que te han firmado el balón, el otro día decías que te lo tenían que firmar, que lo pondrías en un sitio, te hice la ilusión verlo. ¿Qué te han dicho los compañeros al firmarlo? ¿Alguna coña, alguna broma? Además, felicitaciones. Pero antes de los goles, el partido se suspendía durante la primera mitad por el clima en Nueva Jersey, una tormenta eléctrica que obligó a los jugadores a irse al vestuario y que provocó el cabreo de Modric, quien quería seguir jugando el encuentro. Cuando el partido se reanudó, definitivamente queda claro que están en pretemporada. Ejemplo de lo que les digo es este fail de Vinicius contra Gundogan. Tanto el Madrid y Barcelona han probado con sus jugadores y han combinado titulares con la mayoría de suplentes. Sin embargo, a pesar de ser amistosos, no deja de ser un clásico. Como se está haciendo a costumbre, el Barça vuelve a ganar el clásico de verano en los Estados Unidos, mientras el Madrid se toma muy relajado la pretemporada con dos derrotas al hilo. Ancelotti recordó en el pospartido que estos amistosos son para probar jugadores. Madrid gana los partidos cuando son realmente importantes, pero ¿cómo toma estas dos derrotas y esta en especial? Volvemos loco. Son partidos de pretemporada, nos faltan ocho jugadores, entonces, como he dicho, no es tan importante para nosotros el resultado, cuanto meter los jugadores que están trabajando en una buena forma.